Muy buenos días, encantado de estar por aquí con esta queridísima comunidad de UNAM con la que he compartido tantas experiencias y con las dos, tres participantes de este evento. Quiero comenzar puntualizando que en este tema de esta conferencia yo soy un novato, no es mi especialidad en la bibliotecología, así que estoy aquí encantado de tener ustedes. Por un lado, yo quiero compartirles mi vínculo en esta temática ha sido en dos terrenos, siempre desde la perspectiva de la cuestión del conocimiento y el desarrollo del conocimiento, que son las áreas que me dicen que es el centro de la consultoría de la administración. Y estas dos principales plataformas en que creo que hay que interactuar con la comunidad internacional de bibliotecólogos ha sido, por un lado, en el aspecto de la formación de los profesionales de la bibliotecología en el sentido de proyectarles hacia una oferta de valor que sea más vigente en la sociedad del conocimiento. A través del desarrollo de varios institutos y tribunales de los programas internacionales que tienen la oportunidad de entrar en la perspectiva de cómo también hay dos profesionales de la bibliotecología en términos a los retos que confrontan con esta asfixinosa transformación de los procesos de progresión en el institución del conocimiento de la sociedad del gobierno. En el otro aspecto desde el cual encuentro resonancias entre ustedes es en el tema que me apasiona de las ciudades de conocimiento, ahora vamos a hacer unos días de celebrar la apropiación mundial en este tema que se instalará en la investigación de la ciudad de Tiena. Y desde esta perspectiva donde buscamos esta transformación de los espacios urbanos de la ciudad de la región a través de las dinámicas igualmente de la creación y la institución del conocimiento. Y en ese sentido, visto todo el espacio urbano como un área de comunicación cultural, económica, política, social a través del conocimiento como una gran fuerza transformadora, pues en ese espacio los agentes principales de estos procesos de creación y institución del conocimiento como son las universidades, los institutos científicos, los agentes culturales, juegan el papel primordial y desde ahí las bibliotecas en sus diferentes modalidades están encontrando varios de los más exitosos ejemplos de transformación cultural urbana hacia el espacio del conocimiento, están encontrando en las bibliotecas esos espacios umbilicales para la renovación de las comunidades en torno a las posibilidades de las sociedades. Hacia eso pues quiero dirigir el cierre de mi conversación y en la primera lo que quiero hacer es un poquito más académico, más técnico, es quizás algunas estructuras de los conceptos en torno justamente a lo que es la gestión del conocimiento. Así pues mi... Ah, aquí está. Bueno, entonces son tres los puntos en los que las tres pequeñas palabras que quiero hacer hasta donde llegue el toque de la cantana. En primer lugar, pues un poquito puntualizar, dado que suele haber algo de confusión, a uno de los dos tipos especializados alrededor del mundo en el tema de gestión del conocimiento, lo cual creo que no es una cosa mala, yo creo que hay un honor en la universidad de enfoques en esta temática, dado que según algunos de los que llevamos algún tiempo trabajando quizás de las orígenes en esta temática, sentimos que realmente es una disciplina que apenas se encuentra en los albores de sus posibilidades internacionales y de su sustrato sistemológico, filosófico, científico como las ciencias del conocimiento. Así que sus aplicaciones para la gestión, sus aplicaciones desde el punto de vista de comprender y aprovechar la nueva dinámica de creación de valor, que es propia de los procesos de conocimiento, a diferencia de los procesos de creación de valor a través de la materia y de energía, que son característicos de la sociedad industrial y el que se traza por la historia humana, pues entonces hay un potencial extraordinario. Pero esto amerita realmente un cambio enorme de paradigma y de posibilidad con respecto al entendimiento de lo que potencia el desarrollo de las personas, el desarrollo de las sociedades y por lo tanto el desarrollo social en el mundo. Así pues, yo quisiera contarme un esquema sintético que ustedes quizás puedan auxiliar para ubicarse en torno a este mundo en nuestro conocimiento, para de ahí pasar a un aspecto particularmente potenciador, que es la conceptualización del universo de valor en términos de estos sistemas de capitales. Es decir, el mundo de valor no reducido a sus correlatos monetarios y físicos, que es el gran universo de valor que ha construido la sociedad industrial. sino un universo de valor donde, además de esos espacios físicos como este magnífico auditorio, de esos aspectos financieros como los flujos que han sido necesarios para hacer posible este evento, se privilegian esos aspectos como las relaciones, como las identidades, como los vínculos, etc., que realmente entran en juego en una comunidad, en una sociedad bastante conocida. Y por último, desde ahí quisiera compartir y explicar mi entusiasmo acerca del enorme potencial de las posibilidades intercedentes que tiene el mundo de las bibliotecas en el mundo contemporáneo, siempre y cuando, como estoy viendo sobre la plática anterior, ustedes, los líderes, los tomadores de sesiones en esta temática, se vuelvan primordialmente tomadores de riesgo y prevedores de novedores. Pero, realmente, pues, ¿qué es la gestión de conocimiento? ¿Qué se hace cuando se hace la gestión de conocimiento? Hay diferentes esquemas, pero les quiero compartir este, que está documentado relativamente en este volumen reciente que fue convocado por el IPEA de Brasil, en el cual, a los soldados, vertimos nuestras diferentes perspectivas en torno a las aplicaciones de este reconocimiento en la administración pública. Ahí está la línea abajo, pues, está disponible para todos, ustedes pueden bajar este volumen y encontrar, pues, esta información. Estoy preocupando a todos. Entonces, ¿de qué se trata la gestión de conocimiento? La gestión de conocimiento se trata, ya rompiendo el concepto de conocimiento con su idea industrial. No es una cosa, no es un contenido, no es algo que está guardado en el lugar. El conocimiento, así como la física moderna, se transformó en su manera de entender lo físico como algo evidentemente tangible y material, encuentra que realmente el universo físico es una minúscula composición de masa que le da su apariencia fenomenológica a partir de cómo esos pequeños componentes de masa que están arreglados energéticamente. Todas estas realidades físicas que vemos, la física contemporánea nos descubre, pues, no solamente como una masa, como espacios sólidos, sino realmente como arreglos de energía que hacen que todas estas maravillas de las realidades físicas se nos presenten a nosotros. Bueno, pues, igualmente, el conocimiento, necesitamos quebrar ese modelo de verlo como una cosa, como algo unitario, un objetivo, guardado en un lugar, para verlo, básicamente, como flujos y relaciones que permiten crear valor, crear cosas importantes para la gente. Y en ese sentido es importante distinguir tres grandes componentes, enteramente interdependientes entre sí, tres condiciones necesarias y suficientes para que ocurra el conocimiento. Y fíjense bien, ocurre el conocimiento, el conocimiento, pues, es un evento, es un acontecimiento, es un fenómeno, es algo que acontece o no, depende de todo si convergen estos elementos. Así como para que haya fuego, se necesita un combustible, se necesita una alta temperatura, se necesita oxígeno, y quitarlo a cualquiera de ellos, se perdió el fuego. Bueno, pues, así, para que haya conocimiento, necesitamos estos tres formas. Primero, un objeto de conocimiento, que es una manifestación material de las estructuras de información que son conocidas. Entonces, es un elemento, con frecuencia, nuestra tradición cultural nos lleva a poner énfasis en el objeto como realmente el conocimiento. Es decir, el libro, el archivo, etc., el verbo sensilismo como la unidad del conocimiento. Pero estos son totalmente relevantes si no entran en contacto y son construidos por un sujeto. Es decir, el objeto siempre debe ser construido por un sujeto. Si no hay alguien quien atribuye significancia y valor a ese objeto, pues, entonces, no hay manera en la cual esto pueda sustentar la posibilidad de un acto de un acto de conocimiento, pero esto no es suficiente. Necesitamos también que esa construcción del objeto ocurra en un contexto de valor y significado. Y ese contexto que aporta el elemento de valor es el que, entonces, permite cerrar la pinza y permitir que ocurra el conocimiento. Resumiendo, pues, tiene tres dimensiones. El hecho de que ocurra el conocimiento, tiene una dimensión instrumental, que es importante, tiene una dimensión de agencia, alguien que debe hacer algo, y tiene una dimensión fundamental de valor, que es ese contexto que le da un sentido económico y un sentido semáforo. Ok, si partimos de eso, digamos, esto es lo que hay que administrar cuando administramos conocimiento, necesitamos instrumentos capaces que habiliten a sujetos competentes en contextos significativos. Si logramos hacer eso cuadro, si logramos sintonizar, entonces vamos a tener más y más conocimiento. Esta perspectiva nos permite realizar históricamente las diferentes propuestas en torno a la gestión del conocimiento alrededor de tres familias o tres generaciones. Una primera que se siente en el objeto y que primordialmente ve el valor del conocimiento como la contención, como el resguardo de esos objetos, y por lo tanto se va a convertir en una herramienta para, básicamente, la gestión de los historios. Una segunda perspectiva, además de considerar lo anterior, compone de relieve a los agentes, los intercambios y los flujos que se van a tener de ellos, y por lo tanto el enfoque de esta segunda generación va a ser que circule los flujos de conocimiento entre los agentes y por lo tanto las capacidades que estos necesitan para que lo cubra. Pero esa es la tercera generación a la que pocas veces se alcanza a la que realmente permite el potencial multiplicador del conocimiento. Y esa es la perspectiva la cual lo principal que se tiene en cuenta es el contexto de valor y el contexto de significado. Es decir, ¿cuáles son aquellos elementos de una comunidad específica, de una sociedad específica, que hacen que esos agentes, a través de estos instrumentos, puedan crear riqueza, entendida no como valor económico, sino entendida como las cosas importantes para la gente? Así pues, en esta perspectiva, la gestión del conocimiento sería una estrategia para poder visualizar y poder multiplicar el valor colectivo. Ok, entonces, ahora sí, ¿qué hacemos cuando hacemos gestión de conocimiento? Entonces, hacemos básicamente esas tres grandes perspectivas. Sin embargo, voy a comenzar de arriba para abajo porque generalmente empezamos de abajo para arriba y nos damos aportes cuando nos damos cuenta que una capacidad instalada a lo mejor no tiene sentido para una comunidad particular. Entonces, si nosotros comenzamos primero por ver qué es lo que es importante para una comunidad particular, y entonces empezamos a construir los sistemas referenciales, qué quiere decir, la identidad, el sentido de pertenencia, los atributos que nos permitan discernir qué es importante para esta comunidad. A partir de ahí lo podemos nosotros visualizar, contabilizar, y lo podemos desarrollar estratégicamente. Podemos decir qué tanto ocurre o no lo que es importante, qué tanto o no hay desarrollo en esa comunidad especial. Una vez que tenemos claro eso, entonces podemos alinear los perfiles y las competencias de los agentes individuales y de los grupos de agentes que van a permitir que ello ocurra. Entonces, tenemos esquemas de analizaje organizacional, procesos de prácticas de valor, y a nivel más micro tenemos el desarrollo de competencias individuales. Ahora bien, ya que tenemos esos contextos a los que nos queremos dirigir, que tenemos el capital humano encarnado para ello, ahora sí le ponemos a modo los instrumentos que le permiten a fabricar al máximo esas capacidades y conseguir esos resultados. Entonces tenemos los métodos y técnicas, tenemos las plataformas tecnológicas, y tenemos las bases de conocimiento que ahora sí se alinean y permiten multiplicar el valor colectivo en su máxima expresión. Para ello, hay una... Este es un mapa general, no hay un montón de inversiones, en igual detalle, solamente para decir que desde esta lógica podemos construir un acercamiento caso por caso para poder desarrollar nuestra estrategia de gestión de conocimiento. Muy bien, esto es lo que nos lleva entonces, si queremos un enfoque de la tercera afirmación, es a un lenguaje de representación y de desarrollo estratégico del valor colectivo. Esto es lo que los sistemas de capitales tratan de hacer. Llego más allá del sistema de capitales que hemos celebrado en la sociedad industrial, que es un sistema que normalmente necesitamos, material y monetario, para llevarlo al plano de los valores humanos que realmente son los que potencian la humanidad. Entonces, si vemos nosotros la historia humana, vemos cómo está ahí lo modificando, las culturas, las formas de vivir la vida diaria, se han ido modificando de acuerdo a cómo los elementos principales de este sistema de producción se van arreglando. No me voy a entender así. Ahí solamente decir que estamos justamente en la línea de la gran transformación de la base de creación de valor material financiero a la base de creación de valor integral y humano. Pues bien, entonces, así como en un determinado momento se inventa la moneda como una forma de agilizar los intercambios de valor, así ahora tenemos un esquema que nos permite reconocer otras formas donde el dinero es un elemento importante, pero tanto más importante son aspectos humanos como el pilar, la inteligencia con una capacidad de entender el entorno y las relaciones. Así que con este esquema tenemos una posibilidad nosotros de una compatibilización del valor integral y mucho más poderoso. Pero lo más importante es que esa estructura del valor tiene unas posibilidades inéditas en la historia humana. Podemos hacer con el capital basado en conocimiento cosas que no es posible hacer con la materia y la energía. No me detengo en esas propiedades que son apenas, es como la física cuántica, son propiedades muy poco intuitivas. Por ejemplo, mientras que un objeto físico solamente debido precisamente a sus condiciones espacios corporales solamente puede ser apropiado por una persona en un momento dado, el conocimiento puede ser infinitamente reproducido y multiplicado. Y de ahí puedo extenderme con numerosas otras y otras y otras posibilidades que el conocimiento tiene. No es de lo que se trata ahora solamente de decir el conocimiento. Es la palanca más extraordinaria en la historia de la evolución humana por estas posibilidades. Y para reunir, ¿cómo esto se está perfilando que pueden seguir en el mundo de las bibliotecas? Bueno, pues, hay un tema que ha estado trabajando en el siguiente que son los mercados de conocimiento. Esos mercados se refieren, olvidémonos del aspecto de los mercados financieros, esas connotaciones incluso a veces mejasas que tiene este término de mercados. Si no pensemos en su origen tradicional como los espacios que intercambios van a dar. Las personas identifican cosas importantes entre sí y desean multiplicar el valor común. Entonces, pensemos en los mercados como los espacios donde las personas pueden multiplicar el valor a través de los mercados. Y vemos que los mercados tradicionales son una matriz de dos por dos donde estas son las posibilidades que existen. Sin embargo, vemos que si tomamos en cuenta que el sistema de capitales la combinatoria es esta opinión. Podemos intercambiar habilidades, podemos intercambiar prestigio, podemos intercambiar relaciones, podemos intercambiar una serie de activos intangibles que con frecuencia son la mayor riqueza de algunas comunidades. Entonces, llegamos a la posibilidad de este concepto de mercados de conocimiento, ahí se los dejó, y a esta tipología de posibilidades que no es una tipología prescriptiva de lo que debería de ser. Esto es el recuento de lo que hoy está sucediendo alrededor del mundo y yo termino diciéndoles que lo que yo denomino mi desayuno de optimismo en medio de las nefastas noticias que nos han ido acompañando en las semanas recientes semana pasada. Entonces, en medio de eso vemos que también el espíritu humano está encontrando formas extraordinarias de creativas y inéditas de creación de valor a través de esas posibilidades y que ustedes como profesionales del conocimiento de la creación de los estudios de conocimiento están en la primera posición de poder convertirse en líderes de esas transformaciones sociales hacia el social de conocimiento. Muchas gracias. Aplausos